una cucharada cafecera de cebolla seca, una de pimienta molida, toda es cafecera, una de ajo granulado y sal al gusto, que tanta quieras usar, yo le voy a echar media y lo incorporamos todo bien incorporadito dejamos unos espárragos y le vamos a echar lo que incorporamos, sal, pimienta, ajo y cebolla así miren, todos, 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 no toda eh, vamos a ocupar otra poquita para otra cosa y luego tomamos 3 en 3, puede ser de 4 en 4, de 3 en 3 como quieras lo vas a dejar por el lado del tronco o por el lado que gustes y lo vas a envolver en cocino, bien envuelto, todos así miren ya envueltos, le vamos a poner una poquita de paprika poquita de paprika, si miren regueleadita, por todos, todos, todos los espárragos con tocino bueno, con el mismo merequetengue, vamos a sazonar un 10 milito con el mismo merequetengue, que es pimienta, cebolla, sal y ajo no lleva paprika este, así miren son 3 filetitos que vamos a sazonar bien sazonaditos así miren, le damos vuelta vamos a sazonar un sartén en alumbre y vamos a poner los espárragos con tocino o alimentaditos, así miren, que se nos looren ahí, habiéndola ahí no ocupan aceite, con el cocinito va a soltar la cita en el otro sartén vamos a poner un poquito de aceite podemos usar la grasita de tocino pero para no esperar y que esté todo al mismo tiempo, vamos a esperar un poquito de aceite a calentar muy caliente, sentamos el pinetito de 10 miligres que se nos dice ahí, bien guisadito bueno, después le vamos dando vuelta con calma a todos, y en la grasita que va soltando y le vamos a poner unos chilitos zalapeños mira, por un lado ahí, que se nos doren y nos vamos volteando todos, ya saben, en calma ya que tiene la sanguasa ahí por ahí, por un lado, le vamos a dar vuelta miren esta chulada de maestría Tobás, esta chulada lo que ya van estando, lo pueden ir sacando lo pueden poner una servieta o una tabla para picar y acá lo veremos ya tengo el tijo y vamos a sacar el ciliatito pues bueno, vamos a probar disculpen el ruido porque se está guisando la demás la puedes cortar con un tenedor la puedes cortar a mordidas como tú quieras, ¿no? la puedes cortar como tú gustes después da el dorado que quieras yo me la como el troncho, ¿no? esto para mí es ponerle mucha injundia y vas a dejar una tortilla doble o como tú quieras te la vas a echar miren, nomás que chulada de maestría una gotita de limón y no ocupo más si le quieres poner aguacate, le quieres poner verdura lo que guste mmm 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 mmm